El Freezer Terminator, o más bien el Freezer Lego. La llegada de Freezer a la tierra para tomar venganza de los terrícolas se sintió muy... Ellos fueron los que me estuvieron molestando, papi. Qué triste que la IAMBAC de Freezer solo fue para que el Tron se luciera bien y bonito, vato. Freezer, si te ibas a vengar, ¿no crees que hubiese sido bueno haber entrenado? Bueno, no sé, digo ya. O tuvieras quedado en casa mejor, papito.